Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Pablo Abreu, quien acaba de firmar por 800 mil dólares con la organización de los cerveceros de Milwaukee. Pablo, háblanos de esta firma, qué significa para ti y tus familiares también que te vienen a apoyar. Bueno, muy buenos días, primeramente, dándole todas las gracias a Dios, que fue quien me permitió llegar hasta donde he llegado. Segundo, le doy las gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado, siempre, sobre todo, bajo todas circunstancias, siempre ha estado ahí para mí, siempre, gracias a Dios. Y esto para mí significa todo hasta ahora, y no todo es para aquí, yo sigo caminando, caminando, así como vine desde los cinco años, escalón, pues salón, así mismo voy a llegar donde Dios me permita, porque es el que sabe, no soy yo, pero en realidad me siento muy contento y dándole las gracias a Dios, sobre todo, y a mi familia por el apoyo incondicional que siempre me ha dado. ¿Por qué elegiste la organización de los cerveceros de Milwaukee? Bueno, yo pienso que esa era la organización que más me convenía, que más se adaptaba a mí, o yo me adaptaba a ella, era la mejor, fue la mejor propuesta que tuve. Tus herramientas, ¿qué tú nos puedes decir de tu juego? ¿Cuál es la herramienta que más tú nos puedes alabar? Decir, yo soy bueno en esto, en la defensa, soy bueno en el bateo, ¿qué tú nos puedes decir? Yo, lo que siempre, lo que mejor he tenido hasta ahora ha sido mi bate, me conoce en Pablo Abreu por mi bate, donde quiera que llego, ah, ese Pablo Abreu, ese batea, o sea, que eso significa que lo mejor que yo tengo es el bate, gracias a Dios. De los peloteros dominicanos en nuestro país, ¿cuál de ellos es el que tú más admiras y quisieras tal vez emular en un futuro en las Grandes Ligas? José Bautista. José Bautista, wow. Pablo, sabemos que Julio 2 es una fecha especial y quedará tal vez en la mente tuya por mucho tiempo, pero ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que como tú quieren firmar, quieren llevar su firma a Grandes Ligas, un sueño, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo lo único que le exhorto a todos los jóvenes como yo que vienen de abajo, que trabajen fuerte, que siempre estén con su familia, buscándolos siempre, su padre, su madre sobre todo, no hay mejor amigo que eso, en el béisbol no hay amigo, trabajen fuerte, trabajen mucho y todos los días denle rodillas a Dios, que es el único que sabe y es el único que te puede llevar a donde ningún hombre te puede llevar, trabaja fuerte, siempre trabaja fuerte, madurga siempre, respeto, trabajo y madurez. Mis amigos, acaban de escuchar las palabras de uno de los grandes prospectos, 800 mil dólares y más que feliz, contento, Pablo Abreu con nosotros en Pío Deportes. Gracias Pablo. Gracias a ustedes por traer más de aquí, ustedes son los que saben, gracias. 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 Gracias por ver el video.